Otra vez Me equivoqué, confiando en ti Y otra vez, estoy sufriendo aquí De mí sabes, que tú jamás serías fiel Solo sabes fingir ¿Para qué voy a seguir si no sabes querer? Tus mentiras me han herido una y otra vez ¿Para qué me pides hoy otra oportunidad? Por lo mucho que me diste, nada queda ya Ya no hay nada que amar, ya te puedes marchar Yo no te voy a perdonar Tú no sabes amar, esto no cambiará Yo no te voy a perdonar Un día puede ser que lo puedo olvidar Pero mi corazón no te perdonará No vuelvas más a lastimar Mi corazón no lo va a soportar No vuelvas ya a lastimar A tu traición Ya le llegó el final ¿Para qué voy a seguir si no sabes querer? Tus mentiras me han herido una y otra vez ¿Para qué me pides hoy otra oportunidad? Por lo mucho que me diste, nada queda ya Ya no hay nada que amar Ya no hay nada que amar Ya te puedes marchar Yo no te voy a perdonar Tú no sabes amar, esto no cambiará Yo no te voy a perdonar Un día puede ser que lo puedo olvidar Un día puede ser que lo puedo olvidar Pero mi corazón no te perdonará Por lo mucho que me diste, nada queda ya Ya no hay nada que amar Ya te puedes marchar Yo no te voy a perdonar Tú no sabes amar, esto no cambiará Yo no te voy a perdonar Un día puede ser que lo puedo olvidar Pero mi corazón no te perdonará Y si por otra vez Sonido Bct Styarin Sonido de vista Mis jugadas Sonido de vista Y si por esa vez Cuida En el justified El líder feasible Gracias.